Y ahora vamos con nuestra videoreportera Chabeli Chiroque desde Egalia con la presentación de la muestra Creatividad con Papa. Adelante. Buenos días, mañana es el Día Internacional de la Papa y hoy el Instituto Gastronómico de Egalia ha organizado el Festival de la Papa. Aquí los alumnos y estudiantes presentarán diversas creaciones utilizando como insumo principal este tubérculo. Me han informado que estos alumnos presentarán más de 80 creaciones utilizando la papa y para ello tendrán como insumo diversas variedades, 21 variedades de papa en total. Tendremos mayor información más adelante, los alumnos todavía están preparando este gran festival. Adelante de estudios.